¡Ya! ¡Ya! Escucha, escucha. A mi hijo, para ti, que el niño se quiere aprovechar, que te dice que te quiere, pero no te quiere más, con palabras ahorita te quieren usar, avisarte, enamorarte, y luego dejarte como si nada. Esta es la mentira, tu señor, que te ama, y realmente solo te quieren tocar más, tú haciéndote ilusión, pues te pones, pero lamentablemente para ayudarme a mi mamá, la mujer se valoran, se la pena, se debe ver de la corona, se tratan como princesa, no lo digo por nadie, para que sepa que si no cuidadas, no me caminan, no me caminan, no me caminan, no me caminan, tú le golpea a mi mamá, 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 y que tengamos un muchachito y así, así que se tratan solo mujeres, tú puedes tener quinienta, pero solo una te quiere, solo una te quiere, y no le falle, que soy la única que hay por ti, no le falle, que soy la única que hay por ti, no le falle, no le falle, venga. que estamos realmente muy amables, que no hay por ti, no les falle, que no hay por ti, que no hay por ti, no hay por ti y así. Que no, que no hay por ti, oye. Que no hay por ti, no hay por ti, que no hay por ti, No hay que decir que no me quiero un bomboncito contigo No me pone a mí de corazoncito Que para mí yo era más bonito contigo quiero casarme Y que teníamos un muchachito y así Y que pesa tanto la mujer Y que puede tener 500 Pero solo una se quiere Solo una se quiere Y no le pague que la voz que te muere Esta es la única que por ti muere Esta es la única que por ti muere Y que puede tener 500 Y al final solo una se quiere Chao